Hola, durante un vídeo anterior, subió una dúvida sobre la identidad fundamental en un caso de funciones hiperpólicas. Os voy a lembrar, el coseno hiperpólico es definido por esta expresión. Si aquí yo leo un cuadrado en el coseno hiperpólico, un medio elevado a un cuadrado, un cuadrado. Si aquí hay un binomio, binomio elevado a un cuadrado. Hay un cuadrado en el primero, dos veces, con el primero y con el segundo. Esto de aquí es el elevado a un 0, igual a base son los acúmenos, el 1. Cuando descendemos en el nuevo a un, y de aquí al cuadrado es el 1, para desenvolver un binomio. Por otro lado, la función semiperpólico es definida de forma ideal, empezó con un sinal menos aquí. Cuando leo un sinal hiperpólico cuadrado, un cuarto, y este termo elevado a un cuadrado. Aquí veis, cuadrado primero, aquí con sinal menos, dos veces, o primero multiplicado que es el segundo. Segundo, segundo cuadrado. A pesar de si yo faço la diferencia entre el coseno hiperpólico cuadrado y el coseno hiperpólico cuadrado. Este termo de aquí, menos este simplifico. Este termo de aquí, menos este de aquí simplifico. Y este termo de aquí, menos, será menos, fica positivo. Va a ser cuatro. Dos, menos, menos dos, es cuatro. Dividido entre cuatro, uno. Por eso, este es la identidad fundamental. En un caso, la función hiperpólico. En un caso, los semi-poceno tienen identidades impocenco oyentes. Que coinciden más. En un caso, las funciones hiperpólicas. El semi-poceno hiperpólico. Este es un sinal menos. Espero que te hayan esclarecido algo.